¿No nos puede dar un lado de la brocha? Ahora después el presidente de Estados Unidos Barack Obama se retiró el teléfono de lanzamiento de su plan de empleo. Les pidió a los ministros que impulsen el tratado que según el mandatario es clave para generar nuevos puestos de trabajo. El presidente Obama no dejará colgado de la brocha al presidente Santos con el tratado de libre comercio. Lo incluyó en su ley de empleos que presentó hoy ante su Congreso. Ahora es el momento de despegar el camino para una serie de acuerdos comerciales que hacen más fácil para las empresas estadounidenses vender sus productos en Panamá, Colombia y Corea del Sur. Fuego integrativo en advertir que los acuerdos comerciales deben estar ligados a la extensión de los programas.